Frecuentemente no comprendemos plenamente el significado de los acontecimientos actuales que nos moldean y moldean nuestra ciudad, pero cuando miramos hacia atrás en imágenes y documentos, obtenemos una idea de lo que vivimos y su legado histórico. La Biblioteca Pública es el repositorio de la memoria colectiva de la ciudad, y necesitamos su ayuda para documentar y preservar lo que está pasando a nuestro alrededor durante esta crisis de salud pública. Para permitir que futuros ciudadanos entiendan mejor lo que ocurrió en el pasado, vuélvase un ciudadano archivista y contribuya a la cápsula comunitaria de tiempo de COVID-19 en San Francisco. Todos desempeñamos un papel en la elaboración de nuestra historia. Gracias por ver el video.